Hola, ¿qué tal están todos? Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en la Serie A Evai, que es la Serie E, que es el fútbol femenino de Italia. El día de ayer sábado, el Como empató 0-0 con el Pomigliano y en el partidazo en el Clásico de Milán, Internacional derrotó 1-0 al Milán. El día de hoy domingo, Roma derrotó 2-1 a la Fiorentina, Napoli perdió 1-3 ante la Juventus y la Sampdoria perdió 0-4 ante Sassuolo. Las posiciones entonces, Roma tiene 27 puntos, Juventus 24, Fiorentina 19, Inter 16, Como 14, Milán 9, Sassuolo 8, Sampdoria 7, Pomigliano 5 y Napoli 0 puntos. Siguiente fecha, 9 de diciembre, Inter vs. Sampdoria, Juventus vs. Pomigliano. Domingo 10 de diciembre, Roma contra Milán, lindo partido, Napoli contra Como y el 11 de diciembre tenemos Sassuolo vs. la Fiorentina. Pues bueno, así está el fútbol italiano femenino. Fútbol italiano femenino.